Un fuerte temblor se registró a la mañana de este lunes en la zona central del país. El sismo tuvo como epicentro 36 kilómetros al oeste de Valparaíso, con una profundidad de 27 kilómetros y con una magnitud de 5,3 grados Richter, según informó el Centro Sismológico Nacional. A las 10.51 horas de hoy se percibió un sismo con una magnitud de 5,3 Richter, cercano a 36 kilómetros al oeste de Valparaíso. Este sismo generó una intensidad mercal y mayor, 5 en distintas comunas de nuestra región, y producto de este evento telúrico no se han registrado situaciones de emergencia. Con respecto a la estabilidad del socavón, este no presenta variaciones. El movimiento se catalogó de mediana intensidad y tuvo una duración superior al minuto, logrando percibirse en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. El Servicio Hidrográfico y Escenográfico de la Armada de Chile comunicó que las características del temblor no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. Hasta el momento se han monitoreado a través de las distintas instituciones todas las provincias de la región sin tener ninguna novedad, sin ninguna dificultad. Permaneceremos atentos y alertas ante cualquier situación y hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir los distintos canales de información que corresponden. Este es un clásico sismo de subducción donde, debido a su profundidad, se encuentra la interconexión entre la placa sudamericana con la placa de Nazca. Si bien el sismo tuvo 1 a 2 minutos de duración, la intensidad fue moderada. Si bien un 5.3 es un sismo leve, hay que estar preparados y ver cómo va dulceando. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres se informó que se movilizaron a sus equipos para evaluar eventuales casos de personas lesionadas, daños a infraestructura y posibles cortes de servicios básicos.